La Asociación para la Cultura Gastronómica y Alimentaria, la Carta Malacitana, nombra a socio de honor a Santiago Domínguez, propietario del restaurante Santiago de Marbella. El nombramiento le será otorgado el próximo lunes tras un almuerzo. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Hotel Marbella Club y estuvieron presentes el director del hotel Juan Carlos Luna, Santiago Domínguez, Antonio Carrillo y el escritor y periodista Fernando Sánchez Gómez, además del conde Rudy. Fernando Rudy, un poco la bienvenida, para que no perdamos tiempo, tiene un compromiso Santiago y va a tardar un poquito, pero bueno, vamos empezando nosotros y conocemos un poco lo que es la Carta Malacitana y ya con el eno Santiago, pues seguimos. ¿Dónde Rudy? Antes de todo, muy bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña conferencia de prensa en preparación del homenaje a Santiago que se celebrará en el Marbella Club el lunes próximo, 14, pero al mismo tiempo decimos para un poquito conocimiento quiénes son los organizadores. aquí a mi lado, especialmente el señor Carrillo, que es el presidente de la asociación cultural Carta Malacitana, me lo apunté especialmente, lo he puesto al revés. Seguramente vosotros habéis oído de esa asociación cultural dedicada especialmente a la gastronomía, organizada ya hace como 11 años en Málaga y así tiene un adjetivo tan difícil como Malacatina. Sí, Malacitana. A ver si al final de la repuensa no voy a decir. Es un nombre muy malagueño. Malacitana. Malacitana quiere decir solamente malagueña. Malagueña. Bien, no necesitamos ir al calentador del nombre tanto que en línea general estamos aquí representando que estamos agregando la ilusión de muchos de nosotros que han venido a esta costa preciosa durante los últimos 80 años. y para especialmente en los últimos 60 años, que me tocó la suerte de llegar aquí para trabajar, ayudar a levantar ese Marbella Club que el príncipe Alfonso había empezado aquí en los años 52, 53, y finalmente se inauguró el 8 de abril, 54, con 18 habitaciones. Ya sabéis, Marbella no fue ya una ciudad turística conocida por todas las partes del mundo como es hoy día. Fue una ciudad preciosa, un paraíso terrestre que conocemos mucho mejor, y disfrutamos de este muchísimo día, y entre una cosa y otra, la concha mediterráneo, la influencia del Atlántico que mantiene esta parte de Andalucía fresca hasta en las épocas más calorosas de verano, de noche, yo, en estos 64 años que estoy ahora viviendo aquí, no he conocido por los primeros 30 años seguro, sino el aire acondicionado así, porque aquí cuando se construyó, según la receta del príncipe Alfonso, siempre dejando la posibilidad que el aire circule a través de los cuartos, en lo que llaman los ingleses el cross ventilation, que siempre si tienes una puerta abierta, una ventana y otra ventana, enseguida tienes frescura y aire en tu habitación. Y así, me acuerdo que había uno u otro ventilador, porque el cliente veniéndose, oye, sin ventilador, me voy a asfixiar. Aquí, ese clima para sí es francamente la clave, porque Marbella ha tenido tal éxito, al que también uno de los grandes, si no el mayor promotor de Marbella, ha sido Alfonso Genloé, siguiendo a su tío, que fue don Ricardo Soriano, Marqués de Iván Rey, que había venido unos años antes, primo, hermano, la madre de Alfonso, y que habían hecho en el rondeo ese pequeño club de pesca y especialmente centro, mini centro cultural que tenía en Marbella, del cual últimamente casi no se hablaba más, pero venía mucha gente, personas artísticas, culturales aquí, y han dado traído muchas otras personalidades. Ya han son un poco a lo que empezaron, pero yo spreco en español, setz dich doch in. Os quiero presentar al señor Schmidt, un periodista alemán, que desde muchos años conoce a Santiago, y que ha venido ayer para completar el libro que está haciendo sobre Santiago. Buena coincidencia, porque tenemos otro gran escritor que ha hecho otra obra que el lunes lo vamos a conocer como gran pieza de celebrar a Santiago en el homenaje que la asociación gastronómica marasitana, muy bien, muy bien, poco a poco la podemos, amablemente ha organizado y lanzado. En la vida de los hoteles, en la vida de turística, una cosa que es siempre muy importante, no solamente que estés en el sitio adecuado, y Marbella no podía ser mejor, especialmente esa parte en el triángulo formado por la montaña, la concha, que nos protege contra los vientos del norte, el famoso terral, en verano calorosísimo, como nos recordamos en las últimas semanas, y en invierno muy frío. Estamos en la sombra de la montaña, y así que no nos toca el viento, excepto si entra desde el Valle de Ronda un poquito y tampoco es tanto. Además, tiene ahí una cantidad de agua que luego pasa soterráneamente hacia el mar, que nos ha ayudado aquí poder plantar esa oasis que es Marbella, especialmente Marbella Club de la Luna. Al principio, cuando se compró, el señor Alfonso compró en el 47, esa finca, Santa Margarita, y fue un gran olivar. había también algunas viñas, pero más bien para hacer uvas, pasas, que para hacer que va a ser vino, y... Pero lo que... La gastronomía malagueña, la pasa... Claro, la moscatel, y sí, tan bueno. Y que... Pero que ya también no fue una producción que podía mantener una finca así, y cuando él se enamoró en su primera visita en Marbella, trató de comprarlo. Y la gente de Marbella, como me contaron más tarde, está loco. Eso quiere comprar por tanto dinero, y nosotros tenemos tanto problema a sacar un pequeño rendimiento con las obras de agricultores. Y estaban felices de venderle ese trozo de tierra lleno de preocupaciones y dejárselo a él. Nadie se imaginaba lo que salió luego aquí, porque lo que Alfonso Enloe buscó por su cariño a la provincia de Málaga, porque tiene sangre malagueña, su abuela fue malagueña, famosa Trinidad Scholz von Hermansdorf, una bodega que todavía en los años cuando llegué aquí, en los años 50, principios 60, todavía existía en Málaga. Y fue una familia que se había afincado ya ciento y tantos años antes por el varón Scholz que llegó aquí a caballo montando desde lejos hasta que encontró ese paraíso en Málaga. Y más todavía, un ángel en el paraíso que fue una andalusa guapísima que luego es la origen del gran cariño que Alfonso generaciones más tardes sentía siempre en sus venas para lo aquí. Y su mayor interés fue, lo repito, fue no hacer aquí mucho dinero, no, de salvar esto por la posterioridad. muchas veces él había visto en los viajes por todas las partes del mundo que lo primero que hacen los promotores de un sitio que promete sea ventajoso para el turismo, lo primero es cortando árboles y quitando el máximo espacio para construir y nuevamente hasta cosas que no pegaban nada con la zona de donde lo trataron de construir. Justo al contrario de Alfonso, él quería ese hotel que sea un hotel andaluz con un ambiente andaluz rodeado de jardines, rodeado decimos de un ambiente típico de aquí, por el cual cuando había terminado de construir aquí viene construir el hotel, el personal que entró aquí no fueron profesionales del norte o del extranjero, fue todo hijos y hijas de los obreros que habían levantado piedra para construir lo que veis aquí, la parte primera del hotel Marmería Club, 18 habitaciones alrededor del patio. El gran promotor de este homenaje que se está preparando con muchos nervios y mucha alegría para ti el lunes próximo y que se celebrará aquí, no aquí dentro, para el torre del patio y hay hasta un antiguo amigo tuyo, periodista alemán, que ha venido y como ya estaba diciendo él vino justamente para completar su libro sobre ti y le dije pero que genial que ha venido justo para los días de homenaje, quería marcharse el 14 pero enseguida fueron y entonces su libro el cual tenemos mucha ilusión de ver y leer son los que saben hablar alemán y el otro no sé si se puede levantar el secreto que se va a presentar también el 14 lunes sobre ti entonces estamos ya pendientes de alegría que por fin el mundo hoy era más de Santiago el gran trabajador el gran amigo porque es que en la gastronomía no son todos siempre tan amigos que están ayudando uno al otro Santiago siempre ayudó a sus compañeros a sus clientes a sus amigos y podía yo llenar otro libro o libreto con lo mucho que ha hecho para ayudar a gente de pasar adelante que venían aquí y que se imaginaban que francamente ese es el país donde la comida ya los pollos vuelan ya asado en tu boca como se nota que es buen amigo que sí él lo es estoy honrado de serlo y quisiera que pasara la palabra especialmente al señor Carrillo organizador de la famosa asociación cultural de gastronomía que se llama carta malasitana buenos días muchas gracias por su asistencia y muchas gracias en primer lugar al conde Rudy por esta presentación que ha hecho y agradecer también la labor tan magnífica y la colaboración magnífica de la dirección del hotel del hotel marbella club para realizar este evento que desde la carta malasitana hacemos para digamos establecer un el vínculo de amistad y de profesionalidad que tiene santiago con la ciudad de málaga con la provincia de málaga y con la ciudad de marbella en concreto voy a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra asociación la carta malasitana surge en málaga hace ya 11 años por un grupo de personas de intelectuales preocupados por la deriva que estaba tomando la alimentación en general sobre todo por esa invasión que nos estaba llegando de cocina y de gastronomía que no era nuestra y porque se estaba empezando a perder lo que es conocido como dieta mediterránea surge y empezamos a hacer actividades para promover la recuperación del patrimonio gastronómico malagueño de toda la provincia y bueno pues esos son nuestros orígenes y lo hacemos a través de diferentes actividades por enumerar dos de las más importantes tenemos un ciclo de conferencias de cultura gastronómica que hacemos todos los meses en el Ateneo de Málaga llevamos este año vamos a hacer la conferencia número 110 y esto supone pues una preocupación por informar a la ciudadanía de cómo debe y de cómo puede alimentarse a través de los productos locales malagueños y de productos de temporada evidentemente también tiene una función de recuperación del sector y de los productores y poner en valor pues todo lo que es la agricultura malagueña y nuestro mar de alborán que es nuestra despensa de pescados y que tanto sabe Santiago de todo lo que todavía produce este mar que tenemos enfrente y que es una auténtica maravilla el conde Rudy hablaba de la bonanza del clima de Málaga del clima de Marbella en particular pero también hay unos recursos extraordinarios en nuestro campo en nuestra cabaña caprina en nuestro mar de alborán y eso es lo que desde nuestra asociación intentamos poner en valor y que se popularice el consumo de estos productos que después derivan en 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 productos magníficos no no voy a hablar de nuestros vinos en donde el príncipe Alfonso pues tuvo un origen fundamental para lo que hoy se cosecha y se envasa en lo que es ya una denominación de origen como es la denominación de origen si hablar de Málaga de Ronda fundamentalmente entonces bueno pues llevados de toda esta preocupación por recuperar nuestro patrimonio gastronómico iniciamos hace dos años un reconocimiento a personas que han sido emblemáticas y pioneras en todo este saber hacer y nuestro primer socio de honor fue don Enrique Mapelli que seguramente alguien lo conocerá porque es la primera persona que en los años sesenta investiga y publica lo que es el recetario malagueño tradicional es un hombre que no era no era profesional de la cocina si alguien no lo conoce bueno pues él era el responsable de Iberia de todo lo que era el derecho aeronáutico y su hobby era como buen malagueño pues era recuperar estas tradiciones entonces le hicimos un homenaje hace dos años y lo convertimos en nuestro primer socio de honor el segundo socio de honor fue nuestro presidente y fundador recientemente fallecido que es Manuel Maeso pues que era un estudioso y un profesor de la cocina y diseñó lo que él llamaba la arquitectura de la cocina malagueña y bueno pues también lo convertimos en nuestro segundo socio de honor ¿qué fue el nombre? Manuel Maeso Manuel Maeso y nosotros no hacemos una distinción anual sino que cuando identificamos una persona que es digna de este reconocimiento pues nos volcamos en que la sociedad malagueña en general conozca las particularidades y las características de esa persona y en esto pues conocimos a Santiago de Marbella y pensamos que da el perfil perfecto para que sea denominado socio de honor de la carta malacitana bueno yo hablar del perfil de Santiago en Marbella quizás sea una obviedad porque es una persona muy conocida pero sí que quiero destacar esa visión y lo comentaba lo comentaba con el con el conde Rudy antes de empezar esta reunión fue una de las personas junto con el príncipe Alfonso junto con el conde Rudy junto con con algunas personas más que en los años 50 en la década de los 50 tuvieron la visión de lo que sería Marbella en la posterioridad y también lo comentaba con el conde Rudy la suerte que tuvo Marbella en aquella época de que aparecieran estos inversores estos pioneros en mejorar lo que ya tenía de bueno la tierra que era el clima y dotarlo de las infraestructuras suficientes y necesarias para que se convirtiese en lo que es hoy nosotros decimos y creo que es verdad que ellos crearon lo que hoy se conoce como la marca Costa del Sol que es una referencia como destino mundial del turismo y crearon también las infraestructuras como el ejemplo es el Hotel Marbella Club para que todos los visitantes que vienen sean recibidos con el confort necesario para que se encuentren como en su casa que es el objetivo fundamental de un hotel ¿verdad director? que el cliente pase al hotel y pase a su casa realmente es así durante el tiempo de estancia por lo tanto además de su larga trayectoria como restaurador de ser un pionero y un innovador en muchas cosas por ejemplo yo no sé si saben que fue Santiago el primer restaurante donde se sirvió cerveza de barril ¿dónde se ha hecho? se sirvió cerveza de barril cerveza de presión eso no se conocía en Andalucía y él fue y además es una historia muy bonita que seguramente él habrá contado él fue un aventurero también porque la cerveza la tenía que traer en camiones desde Madrid con lo cual bueno pues el tema era que todo el que estuviese aquí se encontrase a gusto se encontrase satisfecho disfrutase de la vida disfrutase del buen clima disfrutase de la buena gastronomía y a él le hacemos también un reconocimiento porque lo consideramos pionero de la gastronomía turística es decir él en su restaurante y en su oferta gastronómica procuraba que todo lo que o casi todo lo que pudiera servir fuese de primera calidad evidentemente pero fuese también un producto local entonces casi siempre todo lo que servía de marisco se recogía en frente de su casa en el mar del Borán y luego también tenía recursos de su origen burgalés con el cordero que se hizo famoso en sus tiempos también y que lo mantiene es decir que hablamos de una persona cuyo cuyo carácter fundamental es el cariño con el que adora su profesión y voy a reproducir también palabras del conde Rudy cuando decía que todos estos pioneros todos estos inversores iniciales en lo que menos pensaban eran ganar dinero les atraía crear un futuro para que Marbella preservase ese clima acompañado de todo lo que necesitaba para que fuera conocido y Santiago evidentemente también participaba de esa filosofía y bueno pues eso es lo que nos ha llevado a considerarlo y es un honor para nosotros evidentemente convertirlo en socio de honor hacer una fiesta en Marbella en su lugar de adopción donde es una persona querida y respetada y es lo hacemos en la invitación que se ha encursado es bueno pues tener una una reunión de amigos fundamentalmente donde pasar un buen momento y donde recordar y contar anécdotas vividas por todos en su entorno y bueno pues si quieren hacer bueno les voy a presentar también a Fernando Fernando Gómez que es vocal de eventos de la Carta Malacitana y que ha participado en todo lo que ha sido la organización y les adelanto porque ya se ha hecho en la mesa el libro que presentamos el lunes en memoria y en recuerdo de Santiago que ha sido elaborado por Fernando Sánchez Gómez y por Marco Chacón que es el periodista que va a guiar el acto del lunes y que esperemos que les guste porque evidentemente Santiago pues tiene motivos y ha hecho grandes cosas como para que sean recogidas como es el caso del señor Smith en distintos libros porque es una vida llena de acontecimientos y todos positivos y todos favorables es decir es una persona de la que nos hemos beneficiado todos y nos seguimos beneficiando porque es un lujo comer en su casa muchas gracias permíteme si añado dos cosas por lo cual para mí Santiago es tan admirable uno de los todos que ha dicho firmo completamente que ha dicho nuestro presidente pero hay una cosa que hay que relanzar todavía más todo ese enorme trabajo que Santiago en estos años que está aquí y seguramente antes esto lo hizo con una sonrisa con una amabilidad como si él se hubiese levantado la cama a las 11 de la mañana y no como siempre fue a las 6 o 5 de la mañana para tener el pescado en Estepona o aquí directo lo mejor que él apartó todo ese trabajo y luego cuando está con el cliente y esto le admiro y le trato de copiar de siempre está en el negocio porque el arte de hacer una cocina excelente de saber de qué comprar de qué vinos traer y qué cerveza servía esto tiene que estar acostumbrado acompañado por el cariño hacia su consumidor su cliente porque todo turismo todo lo que da el éxito al final no es una máquina una industria turística pero es una labor muy individual de la persona que está atrás de la empresa y para mí esto es el punto principal que queremos celebrar el lunes es Santiago el gran amigo el gran cocinero y el gran trabajador gracias bueno tengo que decir que efectivamente yo era como tú bien has dicho Rudy un gran amigo del gran dueño de Marbella Club el príncipe fue una gran persona y mi mujer también fue muy amiga de su última esposa Marilis entonces sí es un hombre al que habrá que un hombre al que habrá que mirar qué se puede hacer por él porque no se hizo lo suficiente en Marbella y yo creo que ese débito aunque esté en el otro mundo hay que hay que mandárselo como sea de alguna forma para eso están los expertos pero sí se debe se debe hacer algo y Rudy que ha sido también digamos que entonces era como su la mano izquierda como su socio era como su socio y también es de los que no sé la carta mala gitana a lo mejor tendrá que pensar en 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 lo que es si ha sido Rudy aquí en la costa del sur y Marbella especialmente y bueno yo poco puedo decir yo no sé si me merezco este acto o no lo que sí es cierto que yo desde el primer día que llegó que llegué a Marbella me uní a la gente de aquí al pueblo y siempre he estado con ellos y es la verdad que me han tratado muy bien y yo le estoy todo lo que soy todo lo que debo se lo debo al pueblo de Marbella hasta que muera estaré muy muy agradecido muchas gracias a la carta mala gitana por haberme elegido para este acto y bueno pues quedo inmensamente agradecido y poco nada más aplausos Aplausos